¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Agua, yo soy Marisol y estamos muy contentas de presentar esta maravilla en Jugando Con... Así es, está precioso, este lanzador hermoso de Bonko que pues ya lo podemos ver, muchos ya entendimos la referencia a Halo que está padrísimo. Vamos a probar cómo se juega con este lanzador porque se presume de un detalle muy especial. Tenemos aquí nuestros dardos, pero cuenta la leyenda que se adhieren, que son adheribles. Entonces vamos a probar si es cierto esto o no, pero pues mientras, pues vamos a enseñarles aquí lo bonito de Agua. Aquí viene cómo es nuestro lanzador, muy correspondiente al videojuego, cómo se colocan los dardos, gracias, y qué tipo de lanzadores hay acá, acá están abajo. Los dardos se venden por separado y bla bla bla, cosas que ya sabemos, pero pues a lo que truja chencha... Sí, aquí tenemos nuestros álbumes, a ver... Perfecto. A ver, por donde si quieres, yo por acá y tú por acá, con las tijeras. Sí, ahí también el mire extrañal. A ver, nosotras vamos a ver cómo se juega con esto. Realmente ya hemos hecho un jugando con Ivón que jugó con nosotros previamente con un lanzador, pero vamos a ver, este, ¿qué trae de nuevo para nosotros? ¿Qué nos detrás? ¿Qué tiene para ofrecernos? La caja dice que tiene un blanco inteligente, pero este no se puede recortar, vamos a ver si viene por dentro, porque si no, pues es inventarse su propio blanco. A ver, aquí. Ok, esto viene el doble. Ya tenemos aquí, ya podemos sacar este. ¡Ey! ¡Se viene blanco! ¡Sí viene! Muy bien, a ver, vamos a... Lo que tú pones allá, vamos a ir abriendo este. Ah, está sellado por aquí atrasito. Mira, acá viene. Sellos, dice levante y gire. Ahora sí que como botecito de pastillas. Levante y gire. ¿Qué? No. Con mucho esfuerzo, con mucho... Con toda la energía. ¡Tómala! Ya tenemos aquí libre. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Wow! A ver, vamos a sacar, si quieres, taja. Ah, miren, aquí está. Mientras la modelo está hermosura. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Está bien! Está bien. Y el color está padrísimo. Sí. La verdad, sí. Es muy representativo. Aquí. Halo. Ajá. Ya tenemos nuestros dardos de repuesto. Mira, ya dejaron de parte. ¿Viste? ¡Qué chistoso! Ajá. Ahí está, otra vez. Ok. Tenemos nuestro repuesto. Este se va a esconder. Basura, basura, basura. Ay, huele delicioso. ¿Huele nuevo? Sí. Huele a plástico. ¡Qué rico! A nosotros, los coleccionistas, nos encanta ese aroma. Ok. Viene, como siempre, en modo demo. Y aquí está. Nuestros botoncitos. A ver, vamos a voltear este. Triangulito es modo demo. No, circulito es off o apagado. Y rayita es encendido. Vamos a encenderlo. Y, a ver, aquí dice... Vamos a ver qué más dice esto. Ok. Aquí nada más es para, literalmente, guardar las balas. Y, lo colocamos acá. Colocamos acá. Pero mira, más fácil vamos a poner de los que... Ajá. Mira, aquí ya está. Exactamente. Para no quitarle estas. Ya estás lista para tirar. ¿Qué tal andas de puntería? Pues, ya veremos ahorita qué tal. A ver. Unos tres más aquí. Así. Listo. Vean cómo está este. Sí está suave. Está bastante suave. Y acá no tiene nada. Precisamente para que entre muy bien aquí. Ok. Ok. Esto parece ser, sí, muy inteligente. Porque, vean. ¿Se acuerdan que no se pegaba con nosotros? Pero ahí sí. Al blanco sí. Muy bien. Pues, ahora sí, vamos a ver dónde colocamos nuestro blanco. ¿Cómo vas, Akua? Ya sabes. ¡Ay, perfecto! Mira, aquí está. Listo. Sobre la misma caja y vamos a poner aquí. El blanco. Unos pequeños diurex. Yo creo que ahí está bien. Ya tengo... Ya tienes ansias. Sí. Yo también. Pero, ah, mira. Aquí hice algo padre. Que se pueden limpiar los dardos. Espero que no se le... No, no, no se quita lo adhesivo. Que al contrario, para mantenerlo así hay que lavarlos. Porque sí, nunca falla el... Ay, ya se me llenó de pelosta. De tierra. Ya ven que nosotros no somos nada desastrosos y travisos, ¿verdad? Ya terminó su tiro al blanco. Pues, ¿quieres hacer los honores? ¿Qué te parece si haces estos los honores? A ver. Ya nada más es disparar. Nada más es disparar. Disparar, ¿eh? Despirar. Despirar. Órale. ¡Oh! Y entonces sale de acá. Así es. Este será. O este. Sí, sale de acá. ¿Cuál será primero? Ahora sí que... Bueno, a ver. El que Dios quiera. Sale primero el de arriba. Ok. Ok. A ver, la otra. ¿Carga? Ay. Para la parada. ¿Para la parada? Ah, no, sí. ¿Así? Ah. Ok. A ver. Ahí está. Tiene que sonar ese... Porque si no, no... Y aquí ya cambió de lugar. Exactamente. Va haciendo la carga. Ok. Uy. ¡Oh! Ok. Está padre. Me encanta que prende conforme. Sí, está genial. Entonces, cargamos aquí. Y vuelve a jalar. Ahí está. Y ya está. Ajá. Uy. Sí hay que tener fuerza. Sí. Ok. ¡No, pero! ¿Qué pasó? No le atino. No soy buena. Sí, les... Es que voy a la práctica. Ajá. No practicas el maíz. Sí. A ver. Y... Es que... A ver, a ver. ¿Qué? ¡Vas, Marisol! A ver si... Tú sí. Ya está parada. A ver. Ya está lista. Vamos a ver. Una, dos. ¡Oh! Cerca. Ajá. Bueno. Uno, dos. Los. Ok. Se va. A ver. Ya sé qué pasa. Como salen de arriba, tenemos que hacer un poquito más para abajo nuestro blanco para decirlo. Sí, creo que ahí. ¡Oh! Casi. Cerca. ¿Vieron cómo volvió ese? A ver, vamos a recargarlas y ahora sí vamos a ponerle un poquito más de sabor al asunto, ¿no? Que vamos a apostar a ver qué gana quien le atine más al blanco. ¿Qué será? ¿Qué será bueno? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, en lo que hicimos. Déjame, recojo los demás blancos. Se ven hermosos estos acá arriba. Yo volvería a recoger los que ya lancé y dejaría estos para admirarlos porque se ve precioso con la luz. Vean, aquí está la luz. Entonces quitamos este. ¡Tarán! Ok, a ver. Entonces, ¿qué va a ganar? ¿Quién le atine al blanco? ¿Qué te parece escoger el próximo jugando con? ¿El próximo juego? Sería bueno, ¿va? A ver, va. A ver. Dale. A ver si ahora sí. ¿Tres intentos cada una? Ok. Va. Para que sea más justo, más legal. Ok. Una, dos. Cerca. Ok. A uno. Cerca, dos. Uy, está el móvil. El tercero. A ver. Está padre. Sí, está buenísimo. Está incluso la parte de la cargada. No fue el blanco, pero ya se vi. Ajá. Creo que tiene mucha potencia, ¿no? Entonces, quisiera ver si era un truco para la amarilla, pero no. Ojalá. Era también lo que estaba viendo. ¿Dónde tendríamos que ver? Cerca. Cerca. Vas, acuá. Ya está. Cargada ahorita para poner más cargas. Mientras tú dale, yo recojo. Ajá. Ok. Bueno, aquí tenemos estas otras, pero es que se ve muy bonito así. Ah, bueno. A ver. ¿Ya estará cargada? Ya. Con razón. Me costó trabajo. Ay, no puede ser. A ver, vamos a poner estas que están aquí. Y esto está súper bien porque ya. Es práctico. Sí, muy práctico. Así es. Ok. A ver, voy. Vas. Voy de una vez poniéndole los que ya recogí. Presionamos. Uy, sí que está bien. Ven. Está muy suave el... El... Pues la parte... La goma, ¿no? Ajá, la goma del dardo. Por favor. Ah. Sí, sí está cargada. Sí, sí lo puse bien, sí lo puse bien. A ver, ¿cómo está? No, no estaba cargando. Y si le pongo una carga, estaría increíble, ¿verdad? Claro, si no... Seguramente sí le darías al blanco. Seguramente. Muy probablemente. A ver. Tengo una cargada. Una, dos. Último. No, es que ya me volé la barra. Es que... Sí nos saca un poquito de onda eso, ¿no? Sí. De que esto también sostenemos esto, pero está aquí la mira. Entonces tenemos que atinarle también dónde queda, ¿no? Así es. El tiro al blanco. Pero está muy padre. Sí, es increíble. Está muy, muy, muy padre. Y como pueden ver, es más, voy a traerlo. De alguna forma sí le di el blanco, pero el impulso se dobló. Entonces, creo que ya vimos ganador. Sí. Ganó. Ganó Marisol. Pero así es como se usa nuestra querida, nuestro querido lanzador de Halo creado por Bunko. Está muy padre. La Covenant. Está padrísima. Sí, está increíble. Vean esto. Está muy padre. La verdad, muy recomendable. Sí, un poquito recomendable. Y se pueden armar unas retas muy padres. Se puede hacer una parte diferente, ¿no? Sí, está padrísimo. Sí, luego si hay más tiros al blanco y tenemos más, pues a ver quién atinamos. Exacto, comprar más lanzadores para tener más blancos inteligentes. Porque si no, pues nada más es un lanzador normal, común y corriente que te va a picotear el ojo. Te va a doler. Pero está muy padre. Y a nosotros nos gustó mucho, ¿no? Sí, estuvo súper divertido. Vamos a seguir jugando. Así es. Pero no sin antes despedirnos de ustedes y recordarles seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, todas nuestras redes, ¿verdad? Sí, no se olviden de seguirnos. Yo soy Placua. Yo soy Marisol. Y esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Soymos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!